Porque vamos a bailar con la cumbia, pura, no tocó así, pero la cumbia no fue toda la dañada. No, no, mamí, tú me puedes dar un favor. Era malasón, sí, eso fue, y roña, nadie. ¿Qué? Nadie, nadie, pues bien, nadie, yo nadie dice, me mordé, yo te voy a bailar porque yo tengo una falta muy larga. De acuerdo a lo que nos contó la maestra de Lia Zapata, mi bella, en su proceso de investigación, ella contó que el baile de la cumbia, la danza de la cumbia, había nacido en las faldas del Cerro de la Popa un 2 de febrero. Ella contó de que don Pedro Heredia llegó y como el Cerro de la Popa parece que fuera un barco y se parecía a una fiesta que está en España que se llama la fiesta de la Candelaria, por eso el 2 de febrero en Cartagena se fundó entonces la celebración de la Virgen de la Candelaria. Y en ese espacio se reunían todos los 2 de febrero los esclavos, los amos y los criollos y esta convulsión de prienias, indígenas, negros y europeos originó lo que es la cumbia. Hoy vamos a hacer la cumbia, no la vamos a hacer con negros, con rolos, con mestizos, con personas de Bogotá que han aprendido a bailar la cumbia como si fueran del Caribe colombiano y este es nuestro ejercicio de interculturalidad. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Arnedis Racero, yo nací en Lorica, Córdoba, en Palo de Agua, exactamente en el municipio de Lorica y a la vez de 11 años me fui a vivir a la ciudad de Cartagena. Trabajé durante mucho tiempo, soy abogado, egresado a la Universidad de Cartagena, salí en el año 86, en el año, organizé en el año 99 mi escuela de formación que se llama Escuela de Formación Folclórica Mojana. Trabajé con la alcaldía de Cartagena durante 5 años, aquí llegamos, tuvimos una conexión con el sector cultural de la localidad y con diferentes organizaciones empezamos a interactuar y desde ese ejercicio pues ya hoy tenemos la representatividad del Consejo Local de Cultura por el área de danza y soy el delegado de San Cristóbal al Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y pues estamos inmersos en diferentes actividades como es la mesa local de asuntos culturales y como soy miembro del Consejo Local Afrocolombiano porque durante más de 24 años hemos venido en la reivindicación de esa lucha y el autorreconocimiento afro y obviamente por la reivindicación que como negros luchamos en este país por no al racismo, por no a la segregación, por todas esas actividades que creemos que son importantes en la construcción de una mejor sociedad. Tengo claro que si en Bogotá hay una localidad que se mueve culturalmente es la localidad Cuarta de San Cristóbal es una localidad que nos ha enseñado desde los gestores, los creadores, los artistas a trabajar en unidad por esa razón creemos que es la única manera que tenemos de alcanzar y realizar las metas que nos proponemos. La propuesta es definida desde el primer momento en que empezamos con esto. Lo primero es enseñarle a los jóvenes que van hacia adelante que el arte debe ser un proyecto de vida, el arte debe ser dentro de cada uno de nosotros un sentir profesional verdadero, por eso hay que aprenderlo profesionalmente, por eso en el arte no se puede improvisar porque ningún médico improvisaría a la hora de hacer una cirugía, eso como primera instancia. Como segunda instancia es necesario en forma absoluta que todos entendamos que tenemos que construir un país mucho más humilde, un país mucho más lleno de personas con sentimiento, con corazón, con alma, un país en donde todos nos dispongamos realmente a compartir lo mucho o poco que tengamos, un país donde no puede haber límites de raza, no puede haber límites sociales, no puede haber límites de religión. Este territorio como lo dijimos muchas veces aquí en el evento es un territorio en el que tenemos que caber todos, pero no caber por cualquier idea sino caber desde filosofía, caber desde el corazón, caber desde la mente, caber desde las verdaderas acciones, de lo contrario vamos derecho a un desastre y lo estamos viviendo ya, pero sabemos que tenemos un compromiso social que debemos formar jóvenes para sacar adelante ese compromiso social y es hacer un país mucho más grande, mucho más maravilloso y que este país que se llama Colombia sea nuestro orgullo más grande hasta la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!